Manuela Pienso romper la zambomba cantando coplas que alegre al niño Ábrela la cena, saca los pestiños Vamos a llevarle un platito al niño Vamos a Belén, pero lleva la bota de vino Que por el camino la pienso coger El niño dicen que es pobre que en vez de cuna tiene un pesebre Y que su madre no tiene ni unos pañales para ponerle Su pañuelito desea, pueden que sean bajas de abrigo Llévaselos pa' que vea como se crea que su dormido Ábrela la cena, saca los pestiños Vamos a llevarle que los pruebe Niños, vamos a Belén Pero lleva la bota de vino Que por el camino la pienso coger Pero lleva la bota de vino Que por el camino la pienso coger Que por el camino la pienso coger Gracias por ver el video.